Con respecto al tema del chorro, se concluyó el contrato de arriendo con los jóvenes que estuvieron arrendando. Estamos en etapa en la de definir un segundo contrato. Ahora la población, todos son libres de querer hacerlo mejor. Por otro lado, como usted sabe, la municipalidad tiene las competencias del uso y manejo del suelo. Tiene una ordenanza también del manejo del tema de las aguas. Hay una declaración de una zona de bosque de protección. Hay unas responsabilidades administrativas que tenemos nosotros al respecto. Y la población puede hacer uso dentro de sus aspectos legales, lo que es lo legal de ellos. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es, en cumplimiento de nuestras responsabilidades administrativas, haciendo que todo aquel, más aquí, más abajo, en Asunción, donde sea, el ciudadano, los ciudadanos deben enmarcarse en las situaciones legales que les competen. Y eso mismo hoy, más que nunca, tenemos que tener muy presente, ¿no? Esos temas de responsabilidad del uso y de manejo del suelo. Y lo otro, la responsabilidad ambiental que tenemos frente a un agua que es tan importante, que pasa por aquí, por el centro y cosas de esas. Entonces, en ese sentido, esperamos en los próximos días superar estos impases que haya, de parte a parte, al menos de nuestra parte, cumpliremos lo que está en las ordenanzas, que se las han hecho anteriormente y que está en vigencia, y en los organismos que les competen, regular las acciones y actividades que dentro de ellos se tienen que hacer. Han manifestado a las personas que existe, no se da agilidad al trámite del proyecto que ellos han presentado. Bueno, usted sabe, como quisiéramos hacer rápido, y a veces si se hace rápido, se hace a veces mal, es peor, más bien yo preferimos hacer algunas cosas, ojalá no tan tarde, pero tampoco tan rápido, que tal vez sean peor las circunstancias que nos peguen. En este sentido, yo le ruego comprensión, no es una cosa fácil, pero yo creo que hay los mecanismos legales que están establecidos, no por mí, es la COTAB, es la Constitución, es las ordenanzas que están creadas. Nosotros, en tenor de estas responsabilidades, tenemos que dar respuesta al caso.